Y sorpresas en la lista de Scaloni, algo que no teníamos, no anticipado, no habíamos anticipado, habíamos hablado de los posibles convocados. Las sorpresas, dijimos, la vuelta confirmada de Lionel Messi, vuelta confirmada ahí en delantero figura Lionel Messi. Atención, Lisandro Martínez de Defensa y Justicia. Y acá quizás el más, el que más sorprende es Domingo Blanco, de gran presente en Defensa y Justicia. ¡Qué alegría para este plantel! ¡Qué bueno que se pueda convocar una selección de los mejores jugadores del momento! A fin y al cabo, la selección argentina es la selección de jugadores. Y Domingo Blanco está pasando un gran momento. Lisandro, estupendo. Estupendo. Y atención, porque también está, también está, ahí lo tenés, tu jugador, Matías Suárez, la otra sorpresa de la lista de Scaloni para los dos amistosos, los últimos dos amistosos previos a la Copa América. Mirá Marconi de Boca. Marconi de Boca, Domingo Blanco de Defensa y Justicia, Matías Suárez de River, quizás son... Bueno, lo de Marconi es, claramente, estamos hablando de un jugador que salió mejor jugador de la Liga Mexicana, por algo lo trajo Boca, insistió tanto en traerlo, y que en Boca está rindiendo, es de los que se salvan en este mal momento deportivo de Boca en cuanto al juego. Algunos decolocidos hay, ¿eh? Sí, hay muchas vueltas, decíamos, la de Lionel Messi, la de Di María, la vuelta de Di María que habíamos anticipado, y obviamente también está Nico Tamendi, Kahneman, el jugador del gremio que ayer jugó contra Central, y lo que hablamos de los anticipos. Juan Musso, arquero del Udinese italiano, y Esteban Andrada se suman a Armani y Marches. Sin cuatro arqueros, ¿eh? Cuatro arqueros, qué lindo el caso de Blanco, el caso de Blanco que llega a préstamo, a préstamo independiente, y está en la selección gran presente. No está Romero entre los convocados al arco. No están Romero, repiten Marchesín, Vuel también Armani, que no había podido estar en alguno de los amistosos, y esta es la gran sorpresa, quizás por línea, de Juan Musso en cuanto a los arqueros. En la parte defensiva está Renzo Sarabia, Montiel de River, estamos hablando de los nuevos, las sorpresas, los que se suman. Claramente lo de Marcón en boca y lo de Domingo Blanco es... El Piti Martínez. El Piti Martínez, ahí lo tenés. Ay, no, perdón, no, no, no. Delanteros. El Piti de... Ahora dice Atlanta, no dice River to Club, no, es Atlanta. No problem. Y claramente las sorpresas también de Matías Suárez de Benedetto, se sabía, se sabía que lo estaba viendo, lo había asegurado Scaloni, faltaba la confirmación, ahí está, y lo de Matías Suárez también de gran presente, por algo lo trae River, por algo River lo trae. Matías Suárez. Icardi no. No está Icardi, no está Agüero, ¿eh? Otras dos de las cosas que cumple, se cumplieron pronósticos que veníamos anticipando, no está Icardi, no está el Kun Agüero, quizás el argentino de mejor presente, Escucho, gol del Kun, gol del Kun. Quizás, yo lo pongo al nivel de Messi, porque Messi también la rompe todos los fines de semana, pero no es algo anormal esto de Messi, porque lo viene haciendo hace 10 años. Sí lo de Agüero, que siempre rindió, pero ahora está quizás en uno de sus mejores momentos en su carrera. Siempre fue un obrero de la selección el Kun. Sí, 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 el Kun que ha tenido sus buenos y malos rendimientos en la selección, en este caso no va a estar, sí se ha reunido Scaloni con el Kun Agüero y lo va a estar, va a estar el Kun Agüero seguramente para la Copa América, no en esta convocatoria, celebramos, insisto, lo de Domingo Blanco y también obviamente lo de Lisandro Martínez, Defensa y Justicia, que está haciendo un excelente campaña, un campañón, está haciendo Defensa y Justicia y esto hace justicia. Bueno, la selección nacional... ¿Te gusta? ¿Te gusta la lista? Me gusta, me gusta. A mí me parece que está... Hay algunas ausencias, pero bueno. Está bastante bien.